El sueño de construir un mejor lugar para todos, nos ha llevado a unir comunidades que se sentían lejanas. Son 100 años levantando espacios donde las historias de vida tienen sentido. Historias que trascienden a más de 50 países, llevando con orgullo nuestro origen. Hoy, gracias a ti, en CENAC celebramos nuestros primeros 100 años, reafirmando el compromiso de seguir construyendo el futuro.